Nosotros seguimos juntando ropa para la gente que necesita. Estamos todos los días, la gente se acerca y colabora. La ropa de verano colgamos acá y lo que es de bebé o algunas cosas que son especiales llevamos al hogar Tuparrenda. Ahí está el hogar que es para niños y ahí llevamos las cosas cuando traen mucha cantidad y cosas que no son ropa llevamos al hogar. Nosotros estamos en horario comercial de 8 y media a 2 y media y de 4 y media a la tarde a 8 y media a la noche. Pero pueden dejar en cualquier horario. Nosotros dejamos cajas, por lo general están las cajas y pueden dejar. Si traen mucha cantidad lo que pedimos es que dejen adentro el negocio y nosotros vamos separando y vamos colocando a poco porque si dejamos muchas cosas por ahí hay gente, no todos tienen unas intenciones, pero hay gente que se lleva la ropa y bueno, tratamos de que llegue al que realmente necesita, básicamente es eso. Acá vienen los chicos que viven en situación de calle que necesitan desde un zapato, una remera, un buzo, todo lo que se necesita para vestirse es útil. Nosotros estamos en Córdoba 2140, esto es Córdoba entre Ayacucho y Junín.